Hemos visto que Tiger Woods tiene problemas con su salud porque es un adicto al sexo, asegura bastante gente que el golfista está más caliente que Andrés Pajara y Fernando Esteso ha tenido mil aventuras, que calentura, su mujer quiere separarse no se han visto más cuernos juntos, desde los últimos en enterarse él no lo puede evitar porque el sexo es que le gusta quiso dejar esa vida y tuvo una recaída jugando el martes de Augusta, una azafada le enseñó el Iger y dijo al negro cariño que te parece y Tiger se volvió loco y me dio a atraparlo en el hoyo crece mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán cuando veía una pala me decía mi papá déjala déjala como yo soy un gran sultán aquí tengo duro para reventar en mi casa todo es de oro tengo de oro las encimeras, los tirantes de la nevera y hasta la jaula donde está el loro tengo de oro las griferías, cuberterías, escaleras y pasamanos en mi casa todo es de oro como la boca de los rumanos con el oro era feliz hasta que me compré un bate con la tapa de diamante y el resto de oro brillante de 1500 pilates yo veo ese bate tan doraíto tan re bonito que no paro de admirarlo y llevo un mes estreñido porque me da pena desuciarlo mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán cuando veía una pala me decía mi papá déjala déjala hay que ver hay que ver la televisión que es los programas que veo yo nada más que sale mariquita que comienza la prensa rosa de manera muy escandalosa haciendo así con esa manita como siga saliendo gente de los de enfrente que han salido ya del armario ya verás como la petróleo presenta un día ante de diario yo estaba cansado ya de tanto amaneramiento para no ver tanta vena o yo cambié de cadena y dice el hombre del tiempo van a entrar lluvias por el noreste entrar a nieve por algún que otro repecho y a mí me va una mañana una borraca por el estrecho mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán cuando veía una pala me decía mi papá teLECE 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 Gracias.